que tal chicos, este es el abuelo kraken, recientemente hemos llegado a un hito importante, la historia del canal comienza con varias series de gameplays, Alan Wake, Assassin's Creed, Call of Duty, Jericho, Crisis, Darksiders, Dead Space, Deus Ex, Diablo 2 y 3, y muchos más que se han ido acumulando hasta superar las 70 video guías. Esto fue mutando lentamente una vez que comencé a realizar narraciones de uno de mis escritores favoritos, Howard Phillips Lovecraft. Con el tiempo integré a otros escritores a partir del Festival Carpe Diem 2013, llevado a cabo en el mes de octubre de dicho año. Edgar Allan Poe se integró a los lanzamientos semanales desde noviembre, y Robert Irving Howard desde mayo del siguiente año. Al día de hoy se han cubierto 63 obras de Lovecraft, con una en producción, 40 de Edgar Allan Poe, 5 de Robert Irving Howard, con 3 en producción, 14 de Lord Unzany, 2 de Ambrose Bierce, y una de Algernon Blackwood, con otra en producción. A esto sumamos varias obras más de otros autores, como Clark Ashton Smith, superando los 130 audiolibros. En todo este tiempo se han superado los 7 millones de reproducciones, que equivalen en promedio a 1.304 meses de reproducción continua, repartida entre los usuarios, que me han hecho el favor de tenerme entre sus preferencias. Hemos superado los 30.400 suscriptores, justo el 7 de noviembre de 2017. El crecimiento ha sido constante, pero lento. Agradezco sin embargo a quienes lo han hecho posible, pero hoy ha llegado el momento de llamarlos a la acción. A todos mis seguidores y suscriptores, les agradeceré muchísimo si comparten las entradas que más les agraden en sus redes sociales, cada que éstas se publiquen. Es la única forma que tengo de llegar a más gente. En la descripción del video podrán encontrar los enlaces a la página de Facebook y la cuenta de Twitter. También quería platicar con ustedes respecto a la financiación del canal. Hasta ahora, todo lo que se ha obtenido, tanto en equipo como en software, ha salido de mi bolsillo. Una muy pequeña parte sale de la publicidad que aparece en los videos, lo que normalmente se destina a tres fines. Uno, el pago mensual de mi servicio de alojamiento web. Dos, el servicio de acceso a internet. Y tres, a la adquisición de algunos videojuegos, que se encuentran en descuento a mediados de mes. Les agradecería que tomaran en cuenta que Google se queda con la mitad de las entradas, y de lo que a uno le toca como productor, le recortan otro porcentaje que va a manos de la multichannel network. Por si fuera poco, el 50% de los visitantes utilizan Adblock, y eso nos jode mucho. Si de verdad quieren apoyarme indirectamente, no utilicen Adblock. Échenme la mano al no utilizarlo en YouTube, Twitter y Facebook. Sé que la publicidad es muy castrosa, pero cuando escuchen mis audiolibros recuerden que toma tiempo y esfuerzo, y que podrían ser mejores de lo que ya son. Hacen falta muchas cosas para mejorar los contenidos del canal, como algunos micrófonos de mejor calidad, una mezcladora, una caja de efectos, etc. Y ustedes saben lo difícil que es crecer solo en YouTube, y que no se les pide nada para traerles nuevos contenidos. Son gratuitos. Ver un banner o escuchar un clip de 25 segundos no les va a generar un cáncer en el cerebro ni una hemorragia oftálmica. Así que por favor, no usen Adblock. Si hay alguien escuchándome que desearía apoyarme directamente, si así fuera recuerden que hace ya tiempo creé una página a través de Patreon, un sitio dedicado al micromecenazgo. ¿En qué consiste el micromecenazgo? Primero tendré que explicarles qué es un mecenas. Su nombre proviene de Cayo Clinio Mecenas, un romano de origen etrusco que se convirtió en un impulsor de las artes. Las actividades artísticas dependían en gran medida de la clase alta, pues era la que contaba con los recursos para apoyar a los pintores, escultores y músicos, entre otros. Sí, siempre hemos sido muertos de hambre. Cada artista normalmente tenía un padrino que se encargaba de su manutención, y de todos los gastos de su estudio. Otro caso destacado en el mecenazgo fue Lorenzo de Medici, durante el Renacimiento. Pues bien, si un mecenas es un rico que desinteresadamente apoya la actividad artística, el micromecenazgo es lo mismo pero llevado a manos de la sociedad actual. Solo que son muchos los que realizan una pequeña aportación, y de esa forma financian la actividad del creador. En eso consiste Patreon, es un medio en el que los creadores pueden estar en contacto con su mecenas, que son aquellas personas que aprecian su actividad y realizan una pequeña aportación mensual, para que éste siga adelante, sin preocuparse de obtener los recursos para aquello que necesite. Se preguntarán, ¿qué cosas se hacen necesarias en la grabación de audiolibros? Uno, por supuesto, sería el material de lectura que hasta ahora he estado consiguiendo por medios digitales, y la verdad es que desearía tenerlo en medios impresos. Otro, los medios de grabación, que en un principio se hicieron por medio del micrófono de una diadema Gamecom de Plantronics, y que, gracias a las entradas que me ha estado dando las networks, fue sustituido por un micrófono dinámico USB de RadioShack, que la verdad ha salido muy bien, no lo puedo negar. Con sus aportaciones, estaría comprando equipo nuevo, como una mezcladora, un micrófono dinámico de mayor calidad, y alguna grabadora de mano, así como licencias del software que se ocupa para hacer las obras. Si la entrada es lo suficientemente buena, podré comprar equipo profesional, para construir un pequeño estudio de grabación en casa, lo que incrementaría la calidad de los audios. Cabe incluso la posibilidad de que pudiera tomar algún curso para adentrarme más en el mundo de los audiovisuales, y lograr algo formidable, que seguiría siendo gratuito para todos. Porque, no confundamos por favor el pago que se hace por un producto o servicio, con lo que pretendo hacer. La comparación sería equivocada. Lo que propongo es que, a aquellos a los que les salga de su corazón compartir mensualmente una cierta cantidad de dinero conmigo, desde dos dólares, lo hagan, para que yo no tenga que preocuparme en conseguir todas esas cosas por mi cuenta, y dedicarme de lleno a lo que más quiero, leerles cuentos. Más explícitamente propongo que se conviertan en mis mecenas. Patreon es más personal, más cercano a los patrocinadores, y el creador solo debe seguir haciendo lo que ya hace. En caso de que Patreon sea complicado para ustedes, también tenemos activo el Super Chat, y los patrocinios directos a través de YouTube. Cabe mencionar que en dichas entradas, tanto de Super Chat como de los patrocinios directos, son compartidas equitativamente con los miembros de la revista Gamers Camp. Bueno, por el momento dejemos la charla hasta aquí. Este fue el Abuelo Kraken. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Hasta la próxima. Altyaz va a la 89. No, no. Gracias por ver el video.